Me llamo José Augusto Borja, la verdad que está medio tranqui, más que nada tenemos que estar limpiando, todas esas cosas, viste, y bueno, esperemos que en estos días haya una mejora de gente, viste, que como que estuvo casi un año cerrado y por ahí la gente, viste, para que se actualice, yo realmente me estoy achicando, viste, tenía más locales, viste, pero para empezar, ahora de vuelta me estoy achicando y más que estoy sacando del otro local y poniendo, tratando de ubicar todo para que me entre todo, viste. Cambio de temporada, lo que realmente tengo es del año pasado que quedó alguito, bueno, con eso empezamos de vuelta como siempre y de ahí vamos arrancando, pedimos, como que ahora no se puede viajar, todo es por encomienda. El alquiler, todavía no hubo aumento ahí, pero mantenemos el precio del 2019. Este es local 80 y estamos manejando el horario de a partir de las 8 y media entre 9 hasta las 20, de lunes a sábado. ¡Gracias! ¡Gracias!